Le contamos que hay veces que elegir una clínica estética se hace difícil, por eso te cuento que en Manon son profesionales especializados con 30 años de experiencia. Te ofrecen el tratamiento facial o corporal adecuado para tu caso. Agenda una consulta al 091-787-334 o al 098-233-208. Están en Montevideo y Punta del Este. Seguilos en sus redes arroba manon.medicinaestetica. Y estamos en una de las fechas más importantes del año para la clínica Sorri Fácil, ya que es el momento en que Sorri Fácil realiza descuentos imperdibles para todos nuestros televidentes que quieran recuperar la confianza al sonreír y colocarse implantes para volver a tener una sonrisa natural. Nadia fue hasta la clínica y habló con Carolina Suárez, quien nos cuenta acerca de la mega bonificación de implantes de Sorri Fácil. Contanos de qué se trata la llamada mega bonificación en implantes que se va a llevar a cabo toda la semana que viene en Montevideo y ahora también en Maldonado y en Rivera-Liberamento. Buen día, Nadia. Gracias por venir una vez más. Me da una alegría tremenda que nombres a tres clínicas. Hace un par de semanas estábamos con la clínica solamente de Montevideo, estrenamos la clínica de Maldonado y ahora también contamos con la clínica de Libramento-Ribera, que ya es una clínica que está hace un tiempo, que ya es referente en implantes dentales en la zona, en el norte del país, pero para nosotros es muy satisfactorio poder brindar todos los tratamientos que teníamos en la clínica de Montevideo, llevarlos al interior del país. En este mes de junio, a partir del 17 hasta el 22, estamos con la mega bonificación, que es una semana muy importante para nosotros, donde le brindamos a los pacientes importantes bonificaciones en los tratamientos con implantes para que puedan acceder todos al tratamiento que necesitan. Pueden agendarse a través del WhatsApp 096-002300, mandando un mensaje y nuestros compañeros de telemarketing enseguida van a conseguir un horario que se ajuste a sus necesidades y puedan agendar y concurrir a la clínica a una evaluación. A lo largo de estos años, ¿cuál es el tratamiento que más ha beneficiado a los pacientes? Sin duda es la prótesis sobre implantes. Nosotros en Sorri Fácil, cuando el paciente viene, hacemos todo el tratamiento acá, desde los estudios clínicos, paraclínicos, la evaluación, que es a lo que invitamos a los pacientes a agendarse. Después tenemos tomógrafo, quirófano, sala pre, posoperatoria, todos los especialistas necesarios para resolver cada caso. Y para entender un poquito qué es la prótesis sobre implantes, los invitamos a ver un video para que a todos nos quede un poco más claro. Las prótesis sobre implantes se utilizan para reponer todos los dientes de una o de las dos arcadas. Las prótesis sobre implantes son prótesis fijas que en vez de ser soportadas por los dientes naturales o adhesivos gengivales, se apoyan en los implantes dentales, proporcionando confianza, seguridad al hablar, masticar y sonreír. Los implantes son piezas de titanio previamente insertadas en una intervención mínimamente invasiva, a modo de raíz artificial en los maxilares, y sobre lo que luego se colocan las prótesis. En este tipo de tratamiento, el número de implantes a colocar puede variar entre 4 y 6, en función de cómo esté el hueso y teniendo en cuenta el caso de cada paciente. Se asemeja a la sensación de contar con todos los dientes naturales, fundamentalmente porque no lleva paladar. Una de las mayores ventajas de los implantes dentales es que se integran perfectamente al organismo. Esto se debe a que los materiales con los que están fabricados son totalmente biocompatibles. Las prótesis sobre implantes son, sin duda, la forma más cómoda y estética de reponer tus piezas dentales perdidas, y es el tratamiento más utilizado por los pacientes, dado el gran diferencial que se logra en Zorri Fácil. Contamos con tratamientos 100% personalizados, de la mano de expertos profesionales y las más novedosas técnicas odontológicas. De esta manera, el paciente podrá someterse al tratamiento que necesite, sin tener que preocuparse por nada, devolviendo la estética y funcionalidad a su boca, con toda la comodidad y de manera duradera. ¿Los descuentos en la MEGA aplican, por ejemplo, para quienes necesitan reponer una sola pieza dental o todas? Es para todos los tratamientos sobre implantes. Todos los pacientes que tengan alguna pieza que está por perderse, que tenga movilidad, que algo le pase desde un implante hasta la prótesis sobre implantes, todo entra dentro de la mega bonificación. Recordarles que es importante es bonificaciones, como te comentaba, y también financiación a la medida de cada paciente, para que sea mucho más accesible y puedan volver a sonreír con confianza haciéndose este tipo de tratamientos. Recordanos cómo hay que hacer para agendarse a la evaluación de tanto en Montevideo como en Maldonado de Libramento. Para cualquiera de estas clínicas, tienen que mandar un mensaje al 096-0023-00, un mensaje de WhatsApp, y nuestros compañeros van a estar comunicándose con ellos para agendar en cualquiera de las tres clínicas. Muchas gracias. Por favor, gracias a ti. Bueno, los invitamos a agendar ahora su evaluación enviando un WhatsApp al 096-0023-00, y aprovechen esta oportunidad única que les brinda Sorri Fácil con la mega bonificación en implantes, hasta el sábado 22, con horario extendido, donde podrán acceder a descuentos imperdibles para su tratamiento en Montevideo, Maldonado y Libramento. Muy bien, seguimos, Coquito. Muy bien. Gracias.